Y seguimos hablando de fútbol, pero de la colorida fiesta que se vivió el pasado domingo en el Estadio Departamental Alfonso López con la inauguración de los torneos municipales de la Liga Santandereana de Fútbol. 15.000 niños desfilaron en la inauguración de los torneos de la Liga Santandereana de Fútbol. 15.000 niños que se alejan de los vicios para practicar deporte. No es fácil sacar adelante esto, mantener los escenarios deportivos, participar a nivel nacional. Cada selección participa, hace tres viajes de aproximadamente 30 personas. Eso tiene un costo bastante importante, pero la Liga lo ha asumido con mucha responsabilidad, con altura. Los equipos profesionales como Atlético Bucaramanga se hicieron presentes. Bucaramanga tiene un respaldo por el jugador santandereano. Esperemos de que las oportunidades se les dé y mostrar nuestro trabajo, porque esa es la filosofía de todo esto. Si hacemos un buen trabajo en divisiones menores, van a estar los chicos más adelante. Son más de 300 clubes que participan en los torneos de la Liga. Todos buscan dar una formación integral a los niños. Tenemos 120 niños en este momento, en el cual tenemos categorías desde la baby hasta la categoría sub-20. Estamos trabajando con todas las categorías en ese trabajo de formación, ¿no? Formación deportiva y trabajo de formación también mental, porque ahora los jugadores también tenemos que trabajarlos en la parte mental, ¿no? La competencia de los torneos de la Liga arrancará el fin de semana en 13 categorías y varias canchas del área metropolitana de la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!